¿Van a llegar y van a tomarlo todo? ¿El presentimiento de algo malo? ¿Qué es lo que sigue? 10 de julio de 1846. Querido Capitán Fremont, deseo que me permita saber... Un mes después de su encarcelamiento, con su cuerpo debilitado por la malaria, Vallejo se enteró que los Estados Unidos y México estaban en guerra. La guerra había comenzado en abril de 1846 por la disputa del territorio de la frontera entre México y Texas, ahora un estado de la Unión Americana. Pero el motivo del conflicto era la determinación del recién electo presidente, James Polk, de llevar la frontera americana hasta la costa del Pacífico. Los americanos ya estaban pensando en el futuro y consideraban el comercio con Asia, así que tenían esta creencia de que necesitaban expandirse, seguir ampliando la frontera del oeste. Al principio Polk había ofrecido comprar Nuevo México y California por 25 millones de dólares, pero con la marcha del ejército estadounidense hacia el oeste, fácilmente tomó Nuevo México, seguido de California. En Los Ángeles y en San Diego, los californios pusieron resistencia. En el norte, Monterrey cayó sin que un solo disparo fuera necesario. La guerra México-americana duró casi dos años. Con la rendición de México en febrero de 1848, los Estados Unidos habían duplicado su tamaño, añadiendo a su territorio la mitad de lo que México había sido alguna vez. La enorme riqueza que llegó a los Estados Unidos. La plata que provenía de Nevada. Arizona se convirtió en el centro del cobre de los Estados Unidos. Nuevo México era proveedor de una enorme porción de lana en América. Todo esto era territorio mexicano perteneciente a los Estados Unidos como resultado de ganar la guerra México-americana. A 80,000 mexicanos se les dio la opción de convertirse en ciudadanos americanos bajo el Tratado de Guadalupe Hidalgo. El Tratado de Guadalupe Hidalgo proveía de ciertos derechos y protecciones a los nuevos ciudadanos americanos de descendencia mexicana. Eso incluía protección a sus derechos de propiedad, por ejemplo. Debían ser tratados como ciudadanos, con derechos para poder votar. Los americanos y los mexicanos ahora serán un solo pueblo. Así lo declaró el gobernador militar de California, Richard Mason. Sujetos a las mismas leyes, disfrutando los mismos derechos y privilegios, ellos deberán convertirse en una banda de hermanos. Mariano Vallejo había regresado a su casa en Sonoma después de dos meses en prisión, solo para encontrar pedazos de su casa, su ganado asesinado y sus caballos robados. Confiado en que sus derechos serían protegidos bajo la ley americana, él juró quemar su uniforme del ejército mexicano como un gesto de alianza con los Estados Unidos. ¿Cómo era de esperarse esos derechos y privilegios fueron puestos a prueba continuamente? En enero de 1848, un descubrimiento por casualidad en un canal de agua cerca de Sacramento pondría a prueba la confianza de Vallejo en el futuro, mientras la fiebre del oro transformaría a California para siempre. California, por Dios, California. El descubrimiento del oro básicamente abrumó a las viejas familias mexicanas del norte de California. Estaban abrumadas inmediatamente. Los primeros en beneficiarse por la fiebre fueron aquellos que vivían cerca de Sacramento, en su mayoría mexicanos y californios. Antonio Coronel, un juez de la paz de Los Ángeles, corrió a los campos de oro para probar su suerte. Todos empezaron a trabajar al amanecer. Pronto, después de excavar un poco, íbamos a los depósitos de oro y todos los que trabajaban estaban felices con los resultados. Cuando la fiebre fue conocida alrededor del mundo, hombres jóvenes desde China hasta Chile y cada esquina que quedaba en el continente americano dejó todo atrás para ir a California. Con los americanos llegó una nueva jerarquía basada en la raza. Lo que vemos que llegaba a California de manera muy potente era un sentimiento de los anglos, que ese era su destino. Era una de las expresiones de la misión profidencial de conquistar y civilizar toda América para las personas anglo. Que a ellos se les debía dar la primera oportunidad, ser los primeros en tener ese oro. Ese fue un momento en el que los habitantes de California que hablaban español se encontraron con la discriminación. Antonio Coronel notó cómo los débiles eran desplazados de su excavación por los más fuertes. Un domingo, avisos aparecieron en distintos sitios anunciando que todo aquel que no fuera ciudadano americano debía abandonar el lugar dentro de 24 horas. Eso era apoyado por un grupo de hombres armados preparados para hacer esa advertencia efectiva. Los linchamientos eran comunes. Se pueden encontrar muchas historias de viajeros que cabalgaban solos por el campo y encontraban a hombres que estaban en un árbol colgando. Los linchamientos se supone que deberían ser muestras públicas del poder de la sociedad americana, de los anglos y la sociedad americana. Fueron hechos para enviar un mensaje a los latinos sobre cuál era su lugar en la California americana. Plasmadas en tarjetas postales y vendidas como recuerdos, los linchamientos eran los más grotescos, pero la única demostración de violencia racial en el suroeste americano. Los latinos eran vistos como gracientos, violentos, peligrosos, sucios, morenos, figuras amenazantes en la sociedad de la fiebre del oro. Por otro lado, esos eran estereotipos de los californios sobre Vallejo y otros que eran vistos como terratenientes, como varones, señores feudales de la Edad Media que habían llegado al siglo XIX, pero que en verdad eran producto de otra época. San Francisco, la entrada a los campos de oro, creció de un pueblo de 200 personas a una ciudad de 36,000 en los años de la fiebre del oro. Para finales de los 1850, en el estado de California, 13,000 mexicanos eran minoría ante 300,000 anglos. Y cuando el oro empezó a terminarse, los buscadores comenzaron a invadir las tierras que pertenecían a las familias de rancheros. Estaban desafiando las tierras cedidas. Y las concesiones españolas y mexicanas eran fáciles de desafiar porque los límites eran muy vagos, indefinidos en muchos casos. Si observamos los planos antiguos, podríamos ver que hay 30 ligas en esa dirección atravesando el arroyo por el árbol de roble con una hacha a la mitad. Mientras que si se compara el sistema de división del noroeste, todo está bien definido, todo está muy bien medido. Así que había personas con esta perspectiva de división de cómo la tierra podía ser reclamada con estos trazos. Los mexicanos que vivían en el territorio eran los que se habían convertido en americanos por la conquista. Creían en el sistema americano. Y ellos primero recurrieron a las cortes. Los casos en las cortes frecuentemente se llevaban un largo tiempo en la decisión. Y en el proceso, los dueños de la tierra, los dueños mexicanos, tenían que pagar los abogados, tenían que pagarle los costos de la corte, tenían que pagarle a traductores porque ellos no hablaban el idioma inglés. Tenían que pagar impuestos. Así que, aún en las mejores circunstancias, cuando las cortes fallaban a su favor, tenían que vender su tierra de igual manera para poder pagar todos esos gastos. Mariano Vallejo no sabía qué hacer. Él tenía que lidiar con los invasores porque él se quejaba de los invasores. Así que, ¿qué hace el nuevo legislador estatal de California? Aprobar una ley para proteger a los invasores. Por lo que no sirvió mucho el tratado de Guadalupe Hidalgo. ¿Saben? Muy poco. Para mantener sus tierras, Vallejo llevó la batalla hasta la Suprema Corte. Pero en 1864, para pagar sus gastos en la corte, Vallejo fue forzado a vender los últimos 65 mil acres del rancho Petaluma a un banquero de San Francisco. Los méxico-americanos fueron vistos como personas conquistadas. Aún las élites no tenían ninguna posición de autoridad contra los anglos nuevos. El lenguaje que ahora se habla en este país, las leyes que nos gobiernan, las caras que encontramos son aquellas de los amos de la tierra, antagonistas a nuestros intereses y nuestros derechos. Pero eso, ¿por qué le importaría al conquistador? Él desea solo su propio bienestar, no el nuestro. La facilidad con la que los anglos pudieron conquistar a los mexicanos fue para muchos observadores anglo prueba de la superioridad de su pueblo. Un pueblo inferior había sido conquistado por un pueblo superior. La democracia le había ganado al feudalismo y al subdesarrollo. El progreso estaba en manos de los americanos y los latinos estaban destinados a la extinción. Había un sentimiento de lo inevitable que era la supremacía blanca. Se parecía mucho al pensamiento hacia los nativos americanos que ellos eventualmente se extinguirían porque no pueden subsistir con la presencia de la cultura angloamericana. San Diego estaba muy pobre porque no había quien sembrara o hiciera algo. Yo estaba muy triste por la toma del país a manos de los americanos. Estaba furiosa por lo de los americanos. Despojada de sus tierras por un coronel americano Apolinaria Lorenzana la niña huérfana que había dado su vida a las misiones no pudo conservar su riqueza ganada con mucho trabajo. Después de haber trabajado tantos años y de haber tenido bienes me encuentro en la mayor pobreza viviendo del favor de Dios y de quien me dé un bocado para comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!